Alma 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 Dejas las cartas, vuelve a contigo a ilusión, junta de dolor, que ha de venida, llena la vida, traje tu trabajo. Alma, no entornes tu ventana al sol, feliz de la mañana, Alma, no descenderes el sueño más querido. Es el que más nos duele, es el que quiere más. Vives inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas, la tripa de ser buena, como buena como fuiste por amor.